El contar con un lugar para reunirse, donde los integrantes puedan recibir cursos y hasta trabajar, ese es el sueño de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad. Como un primer paso está la consecución del terreno, por eso tras la visita a varias sesiones del Consejo Municipal de Pérez Celedón se logró la donación. La propiedad está cerca del Centro de Atención Integral en Palmares y actualmente están a la espera de que la Asamblea Legislativa apruebe la donación. ¿Dónde estamos tramitando? Como dice uno, si la casa no está en orden no se puede seguir. Entonces, solo esperando que pase un decreto en la Asamblea Legislativa donde ya se ve el nombre que el terreno pertenece totalmente a la Asociación Inclusiva Laboral. ¿Ese terreno está contigo a la Permitenciaría en Palmares? Hay buenas noticias, ya parece que pronto va a salir y de ahí pues seguirle con el proyecto. También tendrían apoyo para la elaboración de los planos para una futura estructura. Y también lo que es la construcción de los planos, la confección donde nos han ofrecido el Colegio de Ingenieros y Arquitectos la confección de estos planos y la asociación, es decir, es difícil costear esto que es bastante caro, por decir, el proyecto está en pie. ¿Y la construcción? Esa es la idea de la construcción y donde podemos tener una sede ya más definida de lo que es la asociación. La intención es presentar el proyecto a instituciones como la Junta de Protección Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Ahorita no tenemos una idea y hemos tenido reuniones también con la Junta de Protección buscando el apoyo para lo que es el financiamiento de todo eso, donde ellos también nos han abierto las manos, pero como le digo, hasta que no tengamos toda la documentación no podemos dar un paso que es el que siguen en este proyecto. La intención es arrancar este 2018 con todo este proyecto.